¿Cuánto tiempo se tarda en obtener los resultados de una prueba de polígrafo? Bueno, los resultados de una prueba de polígrafo normalmente son dados a través de un informe escrito. La elaboración de ese informe escrito obviamente puede tardar su tiempo. Y esto ya depende básicamente de cada técnico, de cada polígrafista. Es posible que, por ejemplo, un polígrafista esté trabajando dentro de una organización y que su informe tenga que ser revisado por un superior. Esto obviamente va a aumentar el tiempo de elaboración de ese informe. Pero en regla general, dentro de 24 horas, el técnico o la organización debería de poder dar los resultados y el informe de una prueba de polígrafo. Entonces, el tiempo de respuesta o el tiempo que se tarda en recibir los resultados depende básicamente de la organización del técnico, la eficacia del técnico. Y a veces también de la organización interna de una empresa, que puede pasar por diferentes pasos por razones de calidad, por ejemplo. Vale, espero que le haya gustado esa respuesta. Sin embargo, si usted tiene alguna otra pregunta que tal vez no haya visto resuelta, posiblemente le hayamos respondido en alguno de otros videos. Pero si no es así, ¿por qué no nos envía su pregunta? E intentaremos responderle. Bueno, ¿le ha gustado lo que ha visto? Si quiere estar a la última de todo lo que pasa con el polígrafo, si quiere saber las preguntas que hemos respondido, si quiere saber los casos que hemos tratado para que esté informado o informada sobre lo que está pasando, no dude, suscriba al canal. Es la mejor forma de estar al día con todo. Suscriba al canal y usted será el primero o la primera en recibir todas las actualizaciones de las respuestas que hemos dado, de los casos que hemos tratado, de las opiniones que tenemos sobre esta profesión, este mundo, este sector. Suscriba al canal.